La actual campaña sojera se caracterizó o fue marcada por el clima con condiciones climáticas de extrema sequía en llenado de granos con alta temperatura, estrés térmico, que eso hizo que se afectara la formación del grano, haciendo que tengamos gran heterogeneidad en tamaño y presencia de grano verde al interrumpirse el ciclo normal de desarrollo de grano. Luego, ya avanzada la cosecha, cuando ya soja de primera la mayoría se había cosechado y los productores empezaban a cosechar soja de segunda, comenzó el temporal, un temporal también bastante pronunciado, de más de dos semanas, con temperaturas cálidas, que hizo que los lotes que estaban todavía en el campo para cosecha se brotaran con apertura de vainas, con presencia de moho, de hongos en los granos y eso hizo que esas sojas tuvieran un daño muy acentuado, superior a lo que fue la cosecha 15-16, que tuvimos un problema parecido. Por lo tanto, tenemos sequía y luego exceso de humedad en esta campaña. Esto afectó la producción nacional, que se está estimando alrededor de 30.600.000 toneladas y básicamente ese volumen que ha caído alrededor de 21 millones en relación a la campaña anterior se debe a la calidad del rinde, la producción nacional se ha afectado porque en las distintas zonas se han presentado problemas y el rendimiento nacional se está estimando alrededor de 22 quintales en la zona núcleo Sojera, que es donde realizamos este relevamiento a cosecha desde hace 21 años, el Laboratorio de Calidad Industrial y Cereales y Oleaginosas del INTA de Marcos Juárez, es la más favorecida en rinde porque se está estimando un rinde alrededor de 33-34 quintales. La zona al sudeste de Córdoba hubo lotes con 5.000 y 6.000 kilos de promedio, no es la mayoría, pero sí hubo lotes de muy buena productividad, pero en general la soja, toda la región de la producción sojera argentina se ve afectada con disminuciones de rinde. Desde el punto de vista de la calidad, tenemos una proteína también que fue la más baja en 21 años, con un promedio en soja de primera de 34%, 2% menos que la campaña anterior que había sido baja, y en soja de segunda, que suele ser más alta, efectivamente, volvió a repetir, un 1,5% más, estamos en 35-4, pero son valores muy bajos, y esto se debe justamente a lo que mencioné al comienzo, el gran estrés calórico enchenado, que no solo afectó el rendimiento, sino también la cantidad de proteína de los granos. Uno hubiera esperado, con rendimiento más bajo, que la proteína subiera, porque se correlacionen inversamente, pero este año, debido al estrés calórico, hubo una disminución en rinde y en proteína también. Y el contenido de aceite se mantuvo dentro de los valores normales para la región central, alrededor de 24% para soja de primera y 22,5% para soja de segunda, y el profat, que es la sumatoria de aceite y proteína, fue el más bajo en 21 años también, con un promedio de 58, cuando el promedio de 21 años es 61 de profat. Mi recomendación a los acopios, a las cooperativas, de tratar de no mezclar la soja antes del temporal con la soja dañada, porque el daño que se le hace después a la soja que va a la industria, a la exportación, es muy grande. Todo lo que sea dañado suele tener un poco más alto los niveles de proteína y de aceite, pero el aceite es un aceite de alta acidez. Lo normal es uno y normalmente la dañada está en tres o cuatro. Y por lo tanto, para poder no desmejorar tanto la calidad de la soja buena, tratar de evitar ese mezclado.